Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ed.team y descubre por qué en español nadie explica mejor. Hoy 7 de mayo, Apple hizo un evento sorpresa, anunciado apenas la semana pasada, en el que presentó su nueva línea de iPads. Aunque más que un evento, fue un video grabado de 40 minutos, donde los ejecutivos de Apple leen un guión de forma muy poco natural. Sin embargo, lo más importante que Apple lanzó hoy no son los iPads, sino el chip M4 lanzado apenas 6 meses después de los M3 que salieron en octubre del año pasado. ¿Por qué la prisa? ¿Obsolescencia programada? ¿O con quién Apple quiere ponerse al día? Creo que no es muy difícil de adivinar. En este video vamos a hacer un repaso breve por esos lanzamientos y analizaremos qué significan dentro del ecosistema de Apple y de la tecnología en general. Así que si estás cansado de esos videos de fanboys que no analizan nada, repiten lo mismo como un loro y se emocionan por un trapito, este es el video que buscabas para entender por fin hacia dónde se está moviendo Apple, porque nos guste o no es un jugador muy importante en el mundo de la tecnología que tanto nos interesa como desarrolladores. Porque estás en Editing y tú sabes que en español nadie explica mejor. Tim Cook abrió el video diciendo que las Apple Vision Pro lanzadas en febrero están revolucionando el mundo. Aunque nosotros como personas informadas sabemos que no solo los usuarios las están devolviendo, sino que sus ventas se han ido al piso. Luego habló de las MacBook Air con chip M3 lanzadas en marzo y que son las laptops más vendidas en el mundo en sus respectivos tamaños, 13 y 15 pulgadas. Y aquí sí estoy de acuerdo porque creo que al día de hoy no existe laptop más completa que la MacBook, sobre todo por la duración de su batería y el rendimiento desde la llegada del procesador M1 en 2020, aunque de esto hablaremos más en un momento. Luego anunciaron los iPad Air, que similar a lo que hicieron con las MacBook Air vendrán en dos tamaños, 11 y 13 pulgadas. Este es un movimiento estratégico porque hay personas que solo necesitan más tamaño de pantalla, no más potencia como para dar el salto al modelo Pro y gastarse un billetazo extra. Según Apple, estos iPads llegan con una brillante pantalla retina, aunque es difícil de creer porque históricamente la pantalla de los iPad Air han sido opacas y muy difíciles de ver a la luz del sol. Otra cosa que comentan es que el iPad Air grande, o sea el de 13 pulgadas, tendrá mejor sonido y bajos más potentes. Y aquí sí les creo porque la MacBook Air de 15 pulgadas tiene mucho mejor sonido que la de 13, así que debe ser similar. Este nuevo iPad Air llega con el chip M2, así que sin exagerar y sin humo tiene el mismo rendimiento que una laptop, aunque su sistema operativo no esté a la altura. Esa es otra cosa. Es más, el M2 es el chip que tiene la última versión del iPad Pro lanzada hace año y medio, así que en realidad si te compras un iPad Air, tienes un iPad Pro adentro. El precio base del iPad Air es de 599 dólares sin impuestos, ni gastos de envío, ni ganancia del intermediario, así que para los que vivimos en Latinoamérica, fácilmente debe estar costando el doble. Para anunciar el iPad Pro usaron un video raro en el que se veía un estudio de sonido siendo aplastado por una prensa. Y mientras todo cruje va derramándose pintura de colores y al final de los escombros, luego de que la prensa termina de destruir todo, sale un iPad. O sea, entiendo el mensaje, pero el video fue bastante incómodo, al menos para mí. Este nuevo iPad Pro tiene los mismos tamaños de su anterior versión y que los iPad Air, 11 pulgadas y 13 pulgadas. Y dicen que es el producto más fino en la historia de Apple. Aunque lo dicen de una manera tan robótica y desabrida que me fue inevitable recordar la emoción que sentí cuando Steve Jobs dijo que la MacBook Air era la más fina del mercado allá en 2005. Este es el nuevo MacBook Air y puedes obtener un sentimiento de cuánto es fino. Sí, ahí está. ¡Qué recuerdos! Este iPad tiene por fin la pantalla OLED, que es la tecnología más avanzada en pantallas para dispositivos móviles y combina dos paneles OLED para crear una mejor calidad de imagen que ellos llaman Tandem OLED. Los anteriores iPad Pro tenían una pantalla mini LED y los iPad Air y iPad Mini tenían una simple LCD. Así que la calidad de imagen del iPad Pro debe ser excepcional, porque llegan a mil nits de brillo. Suficiente para verse a plena luz del sol sin problema. Además, le han agregado una capa antireflectante para poder usarlo al aire libre sin los molestos reflejos del sol o de otros objetos que hacen que la pantalla se convierta en un espejo y no veas nada. Este nuevo iPad Pro fue lanzado con el nuevo Magic Keyboard, cuya mayor ventaja frente al modelo anterior es que trae teclas de función y la tecla escape. Es en serio, el modelo anterior no tenía la tecla de escape y era un estrés estar en el día a día sin esa tecla. Además, trae la cuarta generación de Apple Pencil, llamada ahora Apple Pencil Pro, cuyas principales ventajas son que además del doble toque, puedes presionarlo o girarlo y el lápiz va a reconocerlo gracias a su motor háptico y a su giroscopio. Creo que para profesionales como artistas, arquitectos y similares, viene fantástico el Apple Pencil Pro, pero para el público en general no creo que haya una gran diferencia. Y por cierto, por más que te lo vendan como una computadora, el iPad no reemplaza a una laptop. Sí, sé que con su lapicito y su teclado parece una computadora muy capaz, pero no caigas en esa trampa. Todos los que han pensado lo mismo terminaron renegando y volviendo a una laptop luego de pelear con el iPad y su sistema operativo, que tiene muchas carencias para llegar al nivel de una computadora. Así que el iPad es un excelente dispositivo, pero no reemplaza a una laptop. Tenlo en cuenta. La tecnología, la programación y la inteligencia artificial no se detienen y transforman al mundo a una velocidad tan rápida que ninguna universidad del mundo puede cambiar su plan de estudios al mismo ritmo. Por eso, si estás en la universidad, refuerza en EDTEAM, sé el mejor de tu clase y mantente actualizado en las tecnologías que piden las empresas. Y lo mejor es que por ser estudiante, tienes una beca del 50% esperándote. Ve a ed.team-becas y postula ya mismo. No esperes a terminar la universidad para darte cuenta demasiado tarde que estás desactualizado. Recuerda, ed.team-becas. El más grande lanzamiento de Apple en su último evento no han sido los iPad Air, ni los iPad Pro, ni el nuevo Apple Pencil. El lanzamiento más importante es el chip M4, que por primera vez se lanza dentro de un iPad y no en una Mac. Y esto tiene una explicación y te va a sorprender. Pero primero un poco de contexto. En 2020, Apple lanzó sus propios chips, los M1. Estos chips tienen una arquitectura ARM que es la que se usa para móviles, no para computadoras. Por lo cual, era impresionante que Apple haya conseguido mejor rendimiento con un procesador móvil que su competencia, Intel o AMD, con procesadores de escritorio o x86. Y además, con menos consumo de energía y desprendimiento de calor, por lo que tenemos laptops con una batería que dura todo el día y ultra silenciosas. Y si eso fuera poco, suman el trabajo descomunal de adaptar su sistema operativo a otra arquitectura de procesador. No soy fanboy de Apple, y los que me conocen lo saben, pero esto es para aplaudir de pie. La única compañía que ha hecho esto es Apple, y dos veces. La primera en 2005, cuando migraron del PowerPC a Intel, que dejó impresionado al mismísimo Bill Gates, como cuenta Walter Isaacson en la biografía de Steve Jobs. Así que cuando la gente me dice que Apple no innova, mi respuesta es que los Apple Silicon, o sea la familia de procesadores M1, M2, M3 y M4, son una de las mayores innovaciones de los últimos años. Y si no te das cuenta de eso, es porque no entiendes cómo funciona la tecnología. Pero volviendo al evento de hoy, estos chips siempre se han lanzado en Mac, para posteriormente adaptarse a los iPads. Entonces, ¿por qué ahora fue al revés? Yo cuando lo vi, te cuento, no lo podía creer. Es más, fui a googlear pensando que yo de tonto me había perdido el lanzamiento de los M4 que había sido meses atrás. Pero no, realmente se estaba lanzando un chip M4 en un iPad. Y esto no tiene sentido, al menos a primera vista. Pero sí tiene sentido, y los últimos 18 meses nos dan la respuesta, inteligencia artificial. Déjame explicarte. El chip M4 está pensado para procesar inteligencia artificial con una NPU, o Unidad de Procesamiento Neural, o sea, el chip para inteligencia artificial en otras palabras, con una potencia de 38 trillones de operaciones por segundo, o TOPS. Este número es una barbaridad, y es más del doble del M3 que tiene 18 TOPS de potencia. ¿Y? Pues creo que ya sabes que Apple es la empresa que más atrasada está en inteligencia artificial, y que al no lograr desarrollar sus propios modelos, está en conversaciones con OpenAI y Google para integrar la IA en sus próximos productos. Así que muy probablemente tendremos una Siri AI potenciada por Gemini, o ChatGPT, en la próxima versión de iOS, que será anunciada en la conferencia para desarrolladores en junio. Y la estrategia de Apple es que esta IA sea principalmente local, es decir, que se ejecute en el dispositivo. Esto es algo que otros fabricantes ya están haciendo, pero Apple lo puede hacer a otro nivel, porque tienen el liderazgo con sus chips. Y por eso es que los NPU dentro de sus chips son una pieza clave. Supongo que ya sabes, o deberías saber, que la estrategia de marketing de Apple es que respetan tu privacidad, y no venden tus datos, ni te espían como otros. Así que siguiendo con esa línea, van a ofrecer IA en todos tus dispositivos, respetuosa con tu privacidad, y que ayudarán a las personas en su vida diaria. Hasta aquí todo bien. Creo que se entiende su estrategia para integrar la IA dentro de sus chips, y la importancia de que tengan una NPU poderosa. Pero esto no explica por qué hicieron un evento sorpresa y metieron a la joya de la corona, el M4, en el iPad, y no en una Mac. Vamos a eso. Desde que Apple lanzó los M1 en 2022, comenzó una carrera desesperada de sus competidores por ponerse al día. Microsoft, Intel, AMD o Qualcomm, de un día al otro, quedaron años atrasadas frente a Apple. No estoy exagerando. Lo que había hecho Apple era un milagro tecnológico, pero tal parece que al fin Apple tenía un digno rival pues hace poco Qualcomm lanzó la familia de chips Snapdragon X, que en multinúcleo igualan el rendimiento de los chips M3 de Apple. Esta era la única pieza faltante para lanzar laptops ARM con Windows que se midan de tú a tú con las MacBook. Tardó cuatro años, pero lo lograron. Además que el 21 de mayo, en dos semanitas, Microsoft hará su conferencia, el Microsoft Build, donde anunciarán su visión para el futuro de la IA en software y hardware. Y es la misma Microsoft la que ha dicho que 2024 es el año de la PC con IA, y están muy confiados en que con el nuevo procesador de Qualcomm podrán superar a Apple. Así que si Apple no lanzaba algo antes, y sobre todo después del fracaso de las Vision Pro, que para lo que más han servido es para conseguir vistas en YouTube, quedaría mucho más golpeado de lo que ya está. Hace dos años publicamos este videíto aquí en el Eteam en el que te expliqué por qué la estrategia de Microsoft era una amenaza real para Apple, y uno de los puntos fuertes era el soporte táctil que en Mac no existe. Así que mientras en Apple necesitas una Mac y un iPad, en Windows te basta con una Surface o uno de tantos modelos táctiles existentes. Pero la Surface no podía igualar en rendimiento a una Mac o un iPad con M1, M2, M3 o M4, pero quizás en dos semanas sí. Y eso explica, en mi humilde opinión, este lanzamiento tan extraño. Durante más de un año nos estuvimos preguntando cuál era la estrategia de Apple con la IA, o si definitivamente se iba a rendir y empezara a volverse obsoleta. Hoy, Apple nos ha dado la respuesta. Pero, todos los que están pensando en los megapíxeles y en el nuevo Apple Pencil, ni se han enterado. Si este video te gustó, recuerda seguirnos para mantenerte actualizado en el mundo de la tecnología, la programación y la inteligencia artificial. También puedes visitarnos en ede.team para aprender programación e inteligencia artificial con las mejores explicaciones en español. Porque tú sabes que en español nadie explica mejor que ede.team. Y si no sabías cuál era la estrategia de Apple con los nuevos iPads y el chip M4, hoy lo aprendiste en ede.team.